Bueno, no creo que haga mucho la cara del micrófono, porque estamos en familia, pero ya que tenemos el elemento vamos a utilizarlo. Buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más, la última tarde de este curso académico 2017-2018, en la que vamos a ofrecer en este caso la conferencia o charla de clausura que completa el acto final de curso, que tendrá lugar mañana en la sala negra que hace teatro, en la que hay el artículo 35, que es el montaje de teatro Mujer Olvido, que es una dramaturgia muy interesante que trata sobre la vida, pero la vida a través de las obras de María Teresa León. María Teresa León, no me voy a extender a hablar de ella, porque ya para eso tenemos aquí a Irene, fue una gran, por no decir, la mejor, porque sería que de menos al resto de mujeres y de poetas del 27, una de las mejores escritoras de la generación de la Edad de Plata. Como os hablan, nació aquí en Logroño y precisamente por esa vinculación a la Tierra y entroncando con ese leitmotiv, con ese tema general que ha caracterizado la programación de este año, de este curso del Ateneo, Festival a la Mujer, hemos querido rescatar y reivindicar esa figura, trayéndola aquí como homenaje a todas esas mujeres, escritoras, poetas, de la generación del 27, que tuvieron que salir al exilio después y durante la guerra civil y que desde ese exilio siguieron amando España y sus locales de Elija. También recordar que ha sido como hacíamos ayer en la rueda de prensa, ha sido un año muy bonito en cuanto a todas esas actividades que hemos hecho, reivindicando esas diferentes figuras femeninas. Comenzamos haciendo una visión genérica sobre estas mujeres de el 27, sobre las en sombrero, con Tania Bayó y hemos continuado explorando todas las órbitas que tienen que ver con el universo femenino, tanto de la cultura como de otro tipo de artes y de mundos. En esta ocasión, en esta tarde, nos acompaña Irene Muñoz. Irene es, aparte de amiga, aunque comentábamos antes, vamos a hablar de los cargos, sí, vamos a decirlo, es investigadora, está haciendo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid sobre Madrid 3 a León y también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación ALER, de jóvenes investigadores de la dictadura hispánica, con la que también el Ateneo Rejano tiene una estrecha vinculación desde hace tiempo. Como experta, pero yo creo que más que como experta, quiero que nos hables desde la admiración, que la devoción, que es lo que le tienes a María Teresa, va a ir explorando diferentes aspectos de su vida y de su obra como especialista en el tema, pero sobre todo también como asesora, que ha sido de la parte más literaria de la obra que comentaba antes, de Mujer Olvido, que rescata esa figura de María Teresa. Así que, sin más, yo les cedo la palabra y espero que disfruten de esta edad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, José, por tus palabras y por los cargos y por toda esta presentación amistosa, muy bonita. Gracias a la Ateneo también por permitir que esto suceda, que esté yo aquí, que mañana pueda montarse la obra, de verdad, les invito a asistir a verlas, una obra que, no porque no es en ella, sino porque verdaderamente me hace la pena y que está dentro de toda esta corriente que últimamente estamos viviendo de recuperación de mujeres importantes de nuestra historia, que son un legado muy importante y también una generación para todas las mujeres artistas muy presentes. Y, bueno, gracias, por supuesto, a todos los asistentes que me habían pintado que esto iba a ser más íntimo, y, bueno, es íntimo, pero ya tengo un número bastante increíble de oyentes. Bueno, por otra parte, no habíamos planteado que esto fuera una conferencia al uso, algo muy armadérmico, muy estricto, aunque pensaba un coloquio así. Entonces, sobre todo, por favor, todas las preguntas que puedan surgir estaré muy interesada de contestarlas y en poder ampliar por lo que resulte de interés para los asistentes. Bueno, María Teresa Merón, supongo que el lugar en el que ha nacido es bastante conocida para los aquí presentes, no sé hasta qué punto. Nacía aquí en Logroño, que luego vivió en varios lugares durante su infancia y su juventud, y después de la guerra civil se exigió, estuvo viviendo en la iglesia en San Argentina, después pasó a Roma y ya después de la guerra de Franco pudo volver a España. Bueno, el perfil literario de la maqueta que salía más apasionante es una doctora que no solo tiene importancia en la escritura, sino también en la propia creación, bueno, la propia puesta en escena, en los movimientos culturales y políticos de la época. Desde la República tuvo una participación muy activa en la cultura del momento. Ya, entre otras cosas, llevó la revista de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, con la secretaria, tuvo una participación muy activa en todos estos movimientos. También fundó la revista Octubre, que es una revista anterior a la guerra civil, a la que luego le sucedería el Nomo Azul, que surge de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Otro hito muy importante en su vida es que fue una de las personas encargadas de transportar los cuadros del Museo del Prado para salvaguardarlos en la Junta de Intelectuales Antifascistas Artísticos Nacional. Esto es algo que normalmente se asocia, por desgracia, a otra persona que era quien estaba a su lado, que supongo que el nombre será a todos conocidos, pero bueno, Rafael Berri, ¿no? Yo vuelvo a nombrarlo porque me niego a hacer de él el centro de todo lo que hay alrededor de ella, pero es algo que se suele asociar a él, ¿no? Y que realmente quien estuvo ahí, que llevó todo el traslado de los cuadros del Prado, del Escorial y del Toledo, fue ella. Tuve una participación muy activa y como esto, en muchas otras cuestiones, que han quedado siempre muy eclipsadas a la hora de hablar de ella, poniéndola siempre por detrás de que fue su pareja, ¿no? Cuando vivió en... después de la revista, se exigió a Buenos Aires, ella continuó con toda su actividad cultural y, bueno, de otras muchas cosas, trabajó en radio, trabajó en cine... Tiene tres guías de cine que se llevaron a la pantalla. Recomiendo encarecidamente la Dama Duende, que es una versión maravillosa de Luisa Hlausti, y está en YouTube, o sea, que es muy fácil acceder a ella. Y bueno, siguió participando de la cultura en el país que la recibió. Con todo esto, tenemos un perfil artístico muy variado en María Teresa. La obra literaria de María Teresa también es amplísima. De hecho, muchas cosas todavía están por descubrir. Ahora les contaré que las obras de teatro, de hecho, no se publicaron, salvo una, en vida de la autora. Todavía cabe la posibilidad de seguir encontrando textos. Además, ella estudia conclusivamente. Tiene cientos y cientos de cuadernos llenos de notas, que lo mismo tiene un fragmento de un cuento que está escribiendo, que la lista de la compra, un teléfono o un fragmento de diario. O sea, todavía tenemos ahí un campo muy importante que hay que sacar a luz y que todavía no se ha sacado. Porque además, otro de los problemas que hay con la obra de María Teresa León, y que hemos comentado mucho a raíz de la obra Mujer Olvido, es la falta de textos editados que sean accesibles, porque muchos están descatalogados, las ediciones se han terminado y, bueno, hay que hacerlo. Aquí en el Instituto de Estudios Riojanos se sacó una de las tradiciones de cuento, pero todavía es difícil acceder a toda la obra de María Teresa León. Bueno, importancia de María Teresa León, más allá de su obra literaria, por supuesto, la tiene, en el plano teatral, que es un poco el eje de hoy, la dedicación a conocer esta faceta de María Teresa León, en las diapositivas hay, entre otras fotografías, una fotografía de María Teresa León trabajando como actriz, que fue uno de sus grandes sueños durante toda su vida, pero que desde pequeñita no le permitieron en casa. En las memorias dice algo así como, que dijeron, la niña cómica, eso no puede ser, eso es una vergüenza. Entonces no le dejaban participar de eso, pero luego durante la ética de la obra civil sí fue muy activa en esto y consiguió incluso hacer un par de papientos teatrales, no tenía formación como actriz, pero hizo un par de papeles. Uno es esta fotografía, esta es una representación del amor de Don Pininpin con Melisa en su jardín durante la guerra, después del asesinato de Federico García Lorca. Y luego también hizo el papel de España, la cantata de los héroes de Rafael Alberti, con motivo de la despedida de las brigadas internacionales de España. Otras cosas importantes en su actividad teatral, durante la República ella, junto con su marido, fue pensionada para hacer una serie de viajes por toda Europa para estudiar en un evento teatral europeo y eso le llevó a tener una cultura teatral y escénica muy importante que luego se vea fijada en sus obras. Entre otros, tiene influencia de Fiskato, de Meyerhol y todos estos autores están recogidos en, por ejemplo, una obra o en la del puerto que tiene mucho de todos estos autores que ya conocen sus viajes y también en la literatura, muy importante, la literatura soviética para ella. Participa en toda una serie de movimientos de la época, también es testigo de algunos de los sitios históricos más importantes del momento, como, por ejemplo, el ascenso del nazismo al poder en Alemania, participa del Congreso Mundial contra la Guerra, que es el plan AUS en el año 32, y deja una red de contactos y de conocimiento que luego le va a ayudar. También en el plano del cine, cuenta, entre otras cosas en sus libros, que fue en Rusia ver el abrazado Potemkin, cuando estuve aquí, ni nada. Luego, en la revista Octubre, también, que comentaba antes, reivindican la fundación de grupos teatrales que realicen un trabajo teatral de agitación y propaganda, pero con una calidad estética que no existirá en la escena española y que ya denuncia constantemente que las caquillas españolas están llenas de basura, pero no porque el público no sepa entenderlo, sino porque a los empresarios no les interesa poner otras de calidad. Entonces, ellos reivindican que haya unos grupos de teatro que hagan este tipo de obras y que se preocupe por la calidad estética que están mostrando el público. También, a través de esto, ella escribe una de esas obras que deberían haber llegado a la representación. Durante la guerra civil, aparte de los trabajos como trabajos puntuales como actriz, lo más importante es que fue directora de escena, trabajó mucho, dirigió el Teatro de la Zarzuela en Madrid durante dos años, fue subdirectora del Consejo Central del Teatro y, a partir de ahí, otra de las cosas muy importantes, que está en una de las diapositivas, María Teresa Crea las Larrías del Teatro, que fue como alimentación, siguiendo como modelo la barraca del Orca, un grupo itinerante de teatro que iba por los pueblos de España, pero sobre todo que tenía una intencionalidad política clara, que era precisamente esa, llevar a los prens de batalla y a los pueblos la cultura, una cultura que moviera al pueblo a defender a la república, pero que aún así tuvo un repertorio teatral muy amplio, que iba desde las obras clásicas españolas, obras contemporáneas, obras europeas, llevando un teatro de mucha calidad. De hecho, Manuela Marceller dice que ella fue quien puso el teatro de mejor calidad en el Madrid de los años de la guerra, porque se preocupó por estas cuestiones, entre otros autores que ponen muchos a Federico García Lorca, como una gran indicación constante de un autor fusilado por el franquismo y que había sido una de las primeras víctimas de esa masacre. Las Larrías del Teatro también, justo, me he venido muy bien aquí, es algo que para ella es muy importante, dice que quiere ser recordada como la que se preocupó por esas guerrillas y por crear esas guerrillas del teatro, y que es lo único que le interesa. Y para esto, una de sus novelas, Fuego Limpio, es precisamente una novela en la que refleja la actividad teatral de las guerrillas del teatro. En el Fuego Limpio, ella misma aparece como personaje, por una parte dividida en varios personajes de la obra que tienen rasgos de su personalidad, y por otra parte aparece incluso citada en algunos momentos, dicen, la secretaria de la Alianza va a venir, a mí ha dicho María Teresa que hagamos esto, y aparecen en algunos momentos. Obras teatrales de María Teresa León, están por ahí desgregadas, ella escribió cinco obras de teatro. Realmente son cuatro más una, una de ellas es una versión teatral de Misilicordia, de Benito Pérez Daldós. Es una obra interesante, pero tampoco me voy a extender mucho con ella. Simplemente una anécdota que se me parece curiosa es que hace un tiempo encontré una carta en la que ella pide a Benito Pérez Daldós los derechos para poder poner esa obra en escena, y me pareció una anécdota muy curiosa, porque además habla desde la admiración absoluta hacia Daldós, a quien pudo conocer cuando era pequeña, y a Benito Pérez Daldós, como un referente cultural sur. Las otras cuatro obras no fueron publicadas, salvo una, que es Vuelta en el puerto, que tienen por ahí una fotografía. El resto de las obras no se publicaron en pica de la autora, de hecho tardaron muchísimos años en ser publicada. Una de ellas fue publicada hace diez años, porque no se sabía dónde se encontró, de repente es un manuscrito, que no se sabía ni qué existía. Bueno, es una cara anunciada. La única pública de la vida fue la primera, Vuelta en el puerto, que lo publica a raíz de esta iniciativa que tuvieron en la revista Octubre, de pedir creación de grupos teatrales que hicieran obras con una calidad estética, pero dentro de las obras de gestación y propaganda, y es Vuelta en el puerto. Vuelta en el puerto está publicada en el año 73, y surge de una huelga que hubo en el puerto de Sevilla con los trabajadores del puerto, y ella lo refleja en una obra que es una obra completamente política, de gestación y propaganda, pero que mantiene esa medida estética que ella reivindicaba, que se aprecia desde el primer momento en la lectura, y que sobre todo está en el planteamiento escénico que ella hace desde el inicio, con las acotaciones en las que deja muy claro que no tiene que ver en la luz, de qué manera tiene que distribuirse el escenario, sin ser lo que normalmente entendemos como una obra de gestación y propaganda, que sería una obra bastante esquemática y sin aparato escénico importante. Ella quería demostrar que se podía hacer esta clase de teatro que existía y que en otros países estaba haciendo, con lo cual podían hacerlo. Lo publicaron en el tercer número de la revista Octubre, y otra de las fotografías que hay por ahí, que es un dibujo, acompañaba a la obra, siendo una representación de lo que en la obra sucedía. Es un ejemplo muy claro de un teatro revolucionario español, que dramatiza con cierto esquematismo, pero con estas técnicas dramáticas que ya había aprendido durante sus años de formación y que tiene una calidad muy notable. Por otro lado, tenemos La libertación del tejado, que ha sido publicada en un par de ocasiones, son dos de los libros que aparecen por aquí, salvo La historia de mi corazón, no se han publicado los libros de forma independiente, son colecciones de teatro de María Teresa León, en este caso una edición de Manuel Aznar Soler, de la Universidad de Barcelona, en la que reúne dos textos, La libertación del tejado y Señora de Francisco de Goya, y en el otro caso, otro que tenemos por aquí, o dos obras dramáticas escritos sobre teatro, de Gonzalo Torres de Verera, que era de la Universidad de Extremadura, probablemente es la persona que más se ha ocupado de la mayoría de las ediciones hasta la fecha, tiene muchos artículos, muchos estudios, ha sacado varias ediciones de sus textos, de hecho los únicos textos que hay en ediciones trípicas, ediciones trípicas, que los ha realizado él en el Cáter de la Estrella, que son ediciones editoriales con mucho prestigio. Bueno, en obras dramáticas tenemos otras tres obras y una serie de textos que tiene sobre teatro, entre ellos está el boletín de información teatral, que también fundaron por las fechas de la guerra civil, y de ahí salieron varios números, recuerdo bien, creo que eran unos seis números, que indicaban también a lo que ya habían planteado en octubre. La Libertación del Tejado es una obra muy interesante, escrita entre finales de los años 40 y principios de los 50, que no se publicó hasta mucho después, en las primeras publicaciones de finales de los 70, y se han hecho dos reediciones después, bastante inaccesibles también. Esta, creo recordar que todavía se puede comprar en librerías, pero no estoy muy segura. Y bueno, La Libertación del Tejado es una obra de teatro que, dicen, se podría llamar algo así como un auto sacramental sin sacramento. Los personajes de la obra son personajes alegóricos, que representan al hombre, representan a la libertad, representan a la razón, y son una serie de personajes que curulon en un tejado de Madrid, de la primera posguerra, y que tienen en ese tejado el único espacio posible para la libertad. El único lugar en el que se puede desmierder con la libertad, mientras que debajo de ese tejado, lo que reina es la dictadura franquista, la opresión del franquismo, y solo estos personajes son los que pueden ser libres. En este tejado hay una serie de personajes que además también tiran mucho del folclore popular y de la realidad de Madrid de principios de siglo. Uno de los personajes es Maduro y Mectón, que es uno de los personajes que la obra, si mañana asisten a ver Mujer Olvido, es también rescatado por las autoras de la obra, y que en Madrid trabaja en su literatura en varias ocasiones. Una de las ocasiones es un cuento dedicado a ella, y en esta ocasión es uno de esos personajes que curulan por el tejado, y que además participan de esa acción, y que son representativos de quienes son capaces de soñar en ese mundo franquista. Y estos personajes capaces de soñar con la libertad, y de seguir pensando en el mundo de una forma libre, y a la realidad de esa libertad que existía previamente, son todos personajes locos, personajes que tienen una visión del mundo muy idealizada y muy imposible, que no se puede realizar en los años en los que están, y sufren la impulsión constante de dos hombres que representan a la dictadura franquista, y que suben a parar esos ruidos que están viendo, que pueden ser peligrosos. Pero los personajes de la obra, a pesar de ser unos locos que están allí, son capaces de reaccionar y de engañar a los dos guardias que se van a tejado, para que piensen que allí no está pasando nada, en un momento dado de la obra aparece un hombre, que es el hombre perseguido y torturado, que es el hombre bueno, junto con su alter ego, que le acompaña constantemente, y que le acecha, y este hombre se enamora de la razón, que es un personaje que inicialmente estaba en la obra, que ahora a lo mejor me olvido, y que luego ha ido modificando así bastante, comentaré un poquito después. Y esta ratón, que es una sonámbula, que está vagando, protegada, sin mucho sentido, porque la ratón no se ha perdido, es asesinada casi accidentalmente por el hombre. Entonces, lo que se presenta es una teoría sobre cómo los seres humanos se atropellan y matan a la razón constantemente, con unas luchas estúpidas, porque para María Teresa León siempre estuvo presente la inutilidad de una guerra civil que ella había padecido. Por no extenderlo mucho, otra obra de María Teresa León es Sueño y Verdad de Francisco de Goya, que está recogida en esta colección, en este libro. Esta obra va un poco en consonancia con una línea de la literatura de María Teresa León, que es la biografía novelada, en este caso, teatralizada. María Teresa León escribió varias obras sobre personajes históricos. La primera de ellas es sobre Cid Cambiador, que es una biografía muy apegada a los textos que tenemos sobre Cid, al poema y a los romances que hay sobre Cid. Y luego sacó otra, que a mí me parece mucho más interesante, sobre la mujer de Cid, sobre Doña General de Goya, que es ya una fabulación sobre cómo se siente una mujer exiliada, que además ha sido abandonada por su marido en el monasterio de Cardeño, y que se siente sola y tiene todas las sensaciones que tienen mucho que ver con la sentimentalidad de María Teresa León, en el exilio, que siente que ha perdido su patria y que además ha sido abandonada y olvidada conscientemente. Después sacó también una sobre Cervantes, que ha sido bastante traducida traducida a varios idiomas, entre otros se ha traducido al romano, se ha traducido al alemán, hay una edición incluso que haga un premio de bibliofilia, una obra que dentro del recorrido que ha tenido las obras de María Teresa León, sí que ha tenido un movimiento bastante interesante. Y a continuación de esto, tiene otra obra que fue llevada al cine, que se llama un poco la relación con el sueño que es sobre Gustavo Adolfo Becker. Hace una obra sobre Becker, que es una biografía novelada, y al año siguiente esto aparece como película, en Argentina también, que es donde hizo toda su producción cinematográfica. Y con Goya, en lugar de hacer una biografía novelada, lo que hace es una obra de teatro, que es esta, en la que lo que tenemos es no tanto cuál es la vida de Goya, sino cómo se siente Goya en esos últimos años, después de haber padecido del exilio, que es un nexo común en toda la obra de María Teresa León, la importancia del exilio y cómo el exilio conforma su identidad y cómo le hace desgastarse diariamente en los estados de su patria y el no amoldarse en ningún sitio, porque además ella vivió dos exilios y esos dos exilios tuvieron consecuencias muy diferentes para ella. El primero fue en Los Aires y de alguna manera el tener la patria, el idioma como patria, le ayudaba a sentirse a salvo, pero luego fue a Italia y en Italia se siente completamente desatralgada. Un arreglo que yo había intentado conseguir de alguna manera durante su primer exilio lo vuelve a tener. Y cuando estudió su heredad Francisco de Goya está pensando en cómo sentiría Goya el exilio que ella está padeciendo y que en varias ocasiones ya había puesto en común porque en su memoria de la memoria Gabriela Colía, tuvo unos posterior, pero sí, es una obra, la autobiografía de María César León se fue escribiendo con el tiempo hasta que le dio una forma total y lo publicó como libro en 1970. Y en Memoria de Gabriela Colía habla del exilio, de los españoles del siglo XIX como un exilio relacionado con el suyo, porque los españoles constantemente están expulsando a los otros españoles. De hecho, se va incluso atrás en el tiempo y habla de los judíos y de cómo ella se encuentra a los judíos y franquías en el extranjero y los siente más españoles que ella y es algo que le preocupa constantemente. Entonces, a Goya lo plantea como un exiliado que siente el peso del exilio que ya en su vejez, estando de nuevo en España, se va quedando ciego, se va quedando olvidado, va perdiendo sus facultades y es algo que ella también está sintiendo. El interés que tiene, en mi opinión, leer las biografías noveladas que estamos sobre Goya es ver cómo ella liga a estos personajes históricos a su propia realidad como persona y cómo muestra estas conexiones a través de problemas principales como el exilio y las preocupaciones literarias también de todos estos autores, en el caso de Goya desde la pintura, que además es un autor que recurrentemente aparece también en la biografía de María Teresa porque entre otras cosas en La Dama de Verde, en el guión cinematográfico que ella elaboró en la película hay un fragmento en el que tenemos una serie de tapices de Goya reproducidos. Aparece en el Pelé, aparece en la Galicia Ciega, varios de los tapices de los cartones para tapiz que había elaborado Goya en unos 30 o 40 segundos de metraje aparecen representados y Goya además en esa película es un videoconductor que ayuda a los espectadores argentinos a reconocer la película como española y el ambiente como español. Si bien La Dama de Verde es una obra del siglo XVII no pertenece a la época de Goya pero se lo llevan a la época de Goya por petición del director de Luis Azulásquil para que la gente pueda reconocerlo. Entonces, todo el imaginario pictórico de Goya está dentro de la obra literaria de Marietta de Salón y a la hora de configurar las escenas de su libro de Francisco Goya también se puede ver todo esto. La última de las obras que no lo es cronológicamente porque es aproximadamente de los años 50 porque no está muy claro es La historia de mi corazón y es una obra muy interesante en la que Marietta de nuevo reflexiona y una cosa constante que está en su obra literaria es la reflexión sobre ella misma. Las obras tienen mucho de autobiografía constantemente ficcionaliza sus recuerdos y utiliza la literatura como una manera de contar sus propias vivencias. Muchas veces muy caluflado no siempre tan claro pero en algunas ocasiones es muy muy claro y en este caso lo que tenemos en La historia de mi corazón es la historia de una primera actriz de una compañía que es expuesta en un segundo plano cuando aparece una actriz más fuerte que ella. Está hablando desde un momento en el que ella se siente relegada a un exilio porque además en ella se dan varios factores de exilio. El principal el exilio geográfico por motivos políticos que esto lleva también a que en España se olvidara completamente quién era ella y quién eran otras muchas personas que habían tenido tal exilio por motivos políticos y que había tenido una participación como es el caso suyo muy activa durante la guerra y con una significación política muy clara por el partido comunista por la república durante los años de la guerra tuviera que irse pero luego tenemos un nuevo exilio que es el exilio que padece una mujer en tanto que mujer en una sociedad patriarcal que imposibilitaba constantemente el acceso de las mujeres a la vida cultural. de hecho decía y no es un dato anecdótico ella no consiguió publicar nunca sus obras solo la buena del puerto y era en su propia revista la revista que ella llevaba y que obviamente tenía capacidad para meter mano de esa revista y publicarse a sí misma. El resto de sus obras nunca las publicó y esto es algo que a ella siempre le hizo mucho daño porque mientras que sí que consiguió publicar sus novelas publicar sus colecciones de cuentos o publicar su autobiografía nunca consiguió teatro que era lo que para ella realmente era importante. Ella se definía sobre todo como una mujer de teatro. Siempre tuvo una obra muy polifacética muy amplia pero para ella lo fundamental de todo era el teatro hasta el punto de decir yo creo que me recuerden por las tequillas y no me importa que no me recuerden por nada más. Y fue algo que padeció constantemente el sentir que lo que más le importaba en el mundo era el teatro y nunca había conseguido florecer en ese sentido. O sea, los años de la guerra cuando tiene un protagonismo pero ya es más desde la posta en escena que desde la propia literatura. En La historia de mi corazón está mostrando el exilio que parece una mujer en una compañía teatral. Una mujer que siempre ha hecho los papeles de la dama los papeles protagonistas y que de pronto se encuentra con que ya esos papeles no son para ella porque se ha hecho mayor que es otro de los problemas que trata María Teresa a partir de los años 50 que es la vejez de las mujeres. Si las mujeres ya de por sí tienen una invisibilización constante en la sociedad cuando son viejas la invisibilización es todavía mayor porque ya de por sí la tercera edad es algo que se invisibiliza en toda la sociedad porque si encima es una mujer es todavía más potente. En La historia de mi corazón aparte de ser relegada como primera actriz por la misma actriz que la sustituye es relegada en el plano sentimental. aparece una actriz que le arrebata también a su pareja sentimental que es el director de la compañía y que mientras que a ella nunca le ha permitido tener lo que ella más desea en el mundo que es la maternidad otro tema fundamental en la obra de María Teresa León sí que se lo permite a la nueva actriz que se llama Poliatriz. Con esto está hablando de un problema que ella considera grave y que creo que además tiene un interés esta obra porque es muy actual en lo que plantea es algo que hemos visto además muy latentemente durante los últimos años en entregas de premios como los Goya o los premios más del teatro reivindicación de las mujeres actrices de más de 40 años porque ya no somos mujeres de una edad muy alta sino a partir de los 40 años las actrices tienen problemas para conseguir papeles y para trabajar en el cine y ella plantea esto porque esta mujer tiene que verse regada. Uno de los temas interesantes de esa obra es cómo plantea la relación entre estas dos mujeres que inicialmente parecen rivales como una relación realmente de solidaridad porque la segunda actriz la que se convierte en primera actriz a la hora de desbancar a la otra como primera actriz como pareja y encima como madre también recurre a la protagonista para pedirle auxilio y la protagonista en lugar de repudiarla como alguien que le ha quitado su papel en la vida y en la obra la apoya y busca crear un vínculo entre ellas frente a la maldad que se ve y que es muy claro cómo se presenta en el protagonista masculino que es Lucero y en este sentido María Teresa Montal de Garay dice que hay una oposición entre los nombres la protagonista se llama Clara y el antagonista masculino se llama Lucero y eso me parece muy interesante como María Teresa tras del lenguaje a través de los nombres transmite una información muy clara porque mientras que tenemos la luz clara de esta protagonista que es diáfana que ilumina y que es buena tenemos a Lucero que deslumbra a la protagonista que deslumbra a la nueva actriz y que se manifiesta de forma muy clara incluso Lucero podríamos ver reminiscencias de Lucifer en cuanto al nombre que están presentes la la actriz de esta obra finalmente decide quitarse del medio y ser la que se se va atrás para que Beatriz la nueva actriz pueda salir adelante y pueda prosperar en su vida bueno no sé estoy siendo muy pesada pero bueno voy a terminar rapidito tenemos por aquí una invitación para mañana estas son bueno esta y alguna que había por ahí fotografías de montaje de Mujer Olvido Mujer Olvido surge a través del interés que tuvieron Clara Santa Fe y Cristina Canudas que además de ser las autoras de la obra son actrices y Cristina Canudas es la directora de la obra todo queda en familia cuando ellas dieron la necesidad de hablar sobre las mujeres del 27 que eso era algo que les llamaba de alguna manera y que era necesario reivindicar a esas mujeres al encontrarse con María Teresa León se dio en cuenta de que ahí había algo muy potente y lo que plantean en la obra es no tanto una puesta en escena de una biografía sino un recorrido por el recuerdo de María Teresa León a través de sus personajes de sus obras y de sus propias vivencias este personaje que tenemos aquí es Madame Pimentón que cité antes Madame Pimentón era una mendiga de principios del siglo XX que llegó por las calles de Madrid cantando trocitos de ópera y de zarzuela y que ya conocía en su infancia y que además fue muy famosa durante su vida y sale en los periódicos en el ABC en el París en el mundo cómico está constantemente en esa órbita dentro de de la popularidad que tenía una mendiga en ese momento como alguien que no era nadie pero que realmente tenía un interés cultural y que la gente la referencia de hecho bueno llega incluso a aparecer en obras literarias no solo de María Teresa León sino de otros autores y entre otras aparece en la propia colmena de Camilo José Cela que es un personaje con cierta violencia y este personaje ha sido recuperado ahora para ser una especie de contrapunto de María Teresa León y un personaje que le obliga a la protagonista a recordar constantemente y que le cuenta quién es y quién fue en la obra tenemos un juego con el Alzheimer que fue uno de los problemas que atenazaron a María Teresa León y que ella además desde bien joven tenía constancia sobre ello porque su abuela y su madre le han padecido Alzheimer y ella tenía mucho miedo al olvido para ella lo más importante era el recuerdo decía que vivir no es tan importante como recordar y sin embargo tuvo la desgracia de perder la memoria por el Alzheimer entonces en la obra tenemos un juego con este Alzheimer una mujer que no es capaz de recordar otras cosas pero que vienen ciertos fogonanzos a su cabeza y va recordando fragmentos de su vida importantes tenemos por ejemplo la Junta de Incantación del Tesoro Artístico como ella ayuda a llevar los cuadros del Museo del Prado tenemos también su participación escénica como el puerto o el aeropuerto perdón que aparece un fragmento en la obra tenemos este personaje diciéndole qué es lo que sucedió con ella y se va tejiendo a través de textos de la propia autora la dramaturgia es original de Cristina Canudas y Claras Ocafé pero tejida a través de una serie de textos entre ellos La Lloración del Tejado Memoria de la Marcolía Juan de Pimentón que ayudan a crear este recorrido por la obra de María Teresa León pero que no es un recorrido ni cronológico ni exhaustivo sino simplemente recuperar algunos de los momentos que parecieron interesantes a la hora de mostrar a esta autora sin más bueno de verdad invito a que asistáis a verlo porque merece la pena y porque bueno está funcionando muy bien también sobre todo y por esto yo creo que merece la pena siempre ha generado ganas de conocer a esta autora y que hay que abanderar y que desde aquí desde Logroño pues también ayudará que se conozca su nombre y bueno pues sin más creo que ya me hayan extendido demasiado quiero que sí de verdad que de constancia que la verdad es que se está más aquí tenemos a la protagonista María Teresa León también otro de los me dejo y termino ya otra de las cosas importantes era mostrar su realidad como mujer y hay un pequeño fragmento en el que tenemos a las mujeres de Edición Club debatiendo dos mujeres con María Teresa León que hablan de la situación de las mujeres y Edición Club fue otro de los focos importantes para ella la posibilidad de un espacio de cambio social y de cambio feminista en España de los años 30 y que ella de alguna manera pudo también disfrutar todas estas cosas están entretejidas para mostrar simplemente pues un retrato de María Teresa León que si no pretende para nada ser biográfico o ser exhaustivo sí ayuda bastante a comprender quién fue esta mujer de dónde parte y qué es lo que sucedió con ella porque fundamentalmente y de ahí el título de la obra María Teresa León como otras muchas mujeres ha sido una mujer olvido ha sido una mujer olvidada por la historia de la literatura que ahora es cierto que está siendo retomada desde la academia desde la puesta en escena con la sin sombrero por ejemplo con María Bayó está habiendo una serie de iniciativas para ello pero aún así cuesta mucho trabajo y todavía hay mucho para hacer y tenemos que luchar para que salgan del olvido y las retenemos como los activos culturales que son y como la importancia que tienen porque verdaderamente cuando conozcamos a estas mujeres conoceremos mucho mejor la historia de nuestro país de nuestra literatura y tendremos un mosaico mucho más completo que no hemos querido completar muchas veces por unas cuestiones políticas, ideológicas y sobre todo de género que nos han imposibilitado ver la calidad estética que hay de todas estas mujeres y especialmente no quiero parecer orgullosa de la carrera Teresa León que es una grandísima escritora y sin más muchísimas gracias muchas gracias Irene porque yo creo que en estos minutos se ha sabido sintetizar una gran cantidad de cosas y todo lo que podemos hablar de María Teresa bien pues ahora como siempre tenéis la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta hacer alguna duda que quiera comentarle a Irene sobre María Teresa sobre sus obras sobre sobre Mujer Olvido pues este es el este es el momento entonces Mujer Olvido va a ser trocitos de la otra bueno no es realmente trocitos de otra claro hay un hay una mezcla de personajes hay una mezcla de hitos vitales hay una mezcla de textos no siempre que aparecen personajes son con los textos propios de la autora en el caso de Madame Pimentón tiene texto que sí es de la autora y que está recuperado de hecho se llega a leer bueno escribe un fragmento la autora en el escena pero también hay un parlamento que no es de ninguno de los textos hay una mezcla de la obra de María Teresa claro hay una mezcla o sea a partir de una serie de textos son creo que a partir de 5 o 6 textos bastante importantes unos otros para la fía entre otros se teje una obra nueva o sea no es un collage de obras sino una obra que está entremezclada por una dramaturgia propia que le han creado ya ya memoria de la melancolía también sí memoria de la melancolía también memoria de la melancolía por ejemplo aparece entre otras cosas en el momento de la junta de contación de un tesoro artístico lo que pasa que en muchos momentos está adaptado si la autora lo cuenta en pasado pues a lo mejor se está contando en el presente hay una actualización para que quede de una forma coherente y eso que no sea simplemente un pastiche voy sumando trucitos de obra sino que tenga una coherencia y sea una obra nueva que por cierto no sé si puedo decirlo pero estamos ahí en vías de publicación a ver si sale próximamente bueno yo he llegado un poquito tarde y no sé si hubiera referido a otras mujeres a nuestras también igual que estas porque son miojanas se me sale a María Teresa León y me refiero a María de la Volta de Járraba ¿verdad? porque según ibas hablando pues yo he visto también un paralelismo pero exacto entre las dos y acá también hubo dos exilios en el teoborazo primero en Nueva York luego en México pues en Buenos Aires después también ya se había abandonado por su marido y con con el adragante de que su marido con la actriz para la que ella escribía las obras de teatro su marido era actriz ella Catalina Bárcenas la representaba y la que trabajaba era María y los que nosotros recibíamos aplausos entonces también fue un activista política por la que la mujer diputada en la República 23 defendió ninguna los derechos de la mujer participó en asociaciones madrileñas entonces punteras por las feministas más destacadas de la época ¿no? en Caracán Pómodo otra idea del que un montón y también defendió muchísimo el derecho de la mujer entonces tiene un paralelismo pues exacto ¿no? y a ella sí que se le ha reivindicado últimamente en Caracán en Caracán creo que más que a María Teresa León y estoy de acuerdo contigo en que es importante que ha dado su trabajo de inclusión y de sacar a la gente esas mujeres tan tan valiosas que hemos tenido en Caracán bueno no me refería ninguna otra por causar un poco pero aparte de autoras riojanas también autoras contemporáneas de María Teresa León de distintos puntos de la geografía española María León un poco anterior claro a María Teresa León pero desde luego también es otra mujer muy interesante una obra amplísima y que además yo creo que el mayor agravante y el mayor exilio de María León fue el que todavía a día de hoy se siga discutiendo que las obras son de su marido que está claro en algunos casos podríamos llegar a argumentarlo pero es que tiene obras sobre feminismo que no es creíble que escribiera de polio y además ha sido muy estudiada últimamente y se han observado que la mayor parte de sus autoras algunas es una colaboración pero poquitas la mayor parte de sus autoras era de su propia autoría ni nada más y nunca pudo publicarlas como le pasó a María Teresa León y de hecho los derechos de autor nos siguió cobrando su marido la hija de Catalina Barça que ha muerto hace poco el marido que es que también es otro conflicto que estaría en común con diferentes escritoras con María Teresa León porque esto sucede también con María Teresa y la segunda mujer de Alberti la segunda mujer de Alberti es quien tiene actualmente los derechos de autor que Alberti no los María Teresa pero también ha manejado muchos fondos de María Teresa León textos manuscritos cartas que ella ha manejado asunto jurídico que de alguna manera son obras que quedan secuestradas por otras personas que no deberían tener eso y hasta el punto que cuando José León dirigió la película Canción de Cuna desde el año 90 y año 96 pues se le escribió de la película para decirle que bueno pues que no dijera que el guión que era exacto era el canción de Cuna de María Teresa de la voz de Fálaga y los créditos se quedan diciendo que era el guión de la demonio María Teresa que era su marido se le tiramó por teléfono y continuó y no se le trató nunca ni nunca lo puso en duda que el guión de la película que fue de Cuna era del recorrer Martínez Sema y el guión y el guión Si me permitís la diferencia entre las dos mujeres entre María de la voz y María Teresa es que María de la voz de Jarlas estuvo relegada completamente y han dado a la decisión es decir que había hecho que era una formada de sus obras y revelada a todos los niveles pero María Teresa fue protagonista de su vida completamente y su discurso completamente completamente ella se bueno yo no creo ella se involucró desde muy joven en la vida política y ella decidió muchísimas hostiles que son importantes en su vida las decidió ella no las decidió nadie porque ya luego conocí a Alberti o sea quiero decir pero antes de conocer Alberti María Teresa había tenido una vida quiero decir que decidió muchas cosas y muy fuertes por lo tanto y luego un impulso bueno Alberti y todo el compromiso político que tuvo era protagonista no luego posiblemente y eso podríamos hablarlo porque nos llevaría mucho tiempo aquí que nos procede pero luego sí que a nivel literario que la figura de Alberti es muy fuerte es muy importante quiero decir luego posiblemente en el aspecto literario pero en el aspecto personal otra cosa son ya que se ha convertido otras mujeres que se nos que esto es digamos pero ella como ser humana y como no tiene que ver con María de la Vos dejaba ni nada las personas diferentes no no las personas pero lo que le he dicho para mí porque cuando estén a veces necesitas la personalidad de María era tan intensa tan importante como la de María sí pero María se dejó se dejó solapar por eso porque podemos dar la cosa no para la de eso estudianta cuando estudiamos como eso por lo tanto la de un interés que sí también está haciendo eso pero sí que es verdad que sacando una diferencia María de la Vos era socialista y María de la Vos la cultura comunista es mucho más machista o musica o socialista y la historia a veces tiene que tener parroquia que te reivindique y a María Teresa lo que se le ha reivindicado porque no había nada reivindicada sino el poder esa cultura tan absolutamente precisa y sin embargo María de la Vos igual que bien sí que tenía los parroquianos que le ha reivindicado pero a María Teresa también se le ha reivindicó lo que pasa que tenía la cinta de Albert ya lao porque ya el martín se reanqueó pero pero luego no todo no 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 esto es lo que más pero ella fue otro protagonista y además tenía un carácter fuertísimo es decir a los mitines con la vio de pie y con perros que era un contraste y en fin bueno ella tenía una personalidad muy muy pronunciada muy fuerte me he saltado la biografía sí porque al final es algo que es más fácil de acceder a ello sin mucho rodeo aunque también y ahí lo de la institución libre de enseñanza hay muchos errores cuando se habla de María Teresa y su biografía está estando muy clara porque ella lo deja todo claro en nombre de la maquería y porque están los documentos se cometen muchos errores y uno es hablar de que estudió en la institución libre de enseñanza también se dice que fue a la universidad es mentira todo esto es falso ella estudió en un colegio de monjas en el sagrado corazón de Neogranitos en Madrid que es donde tuvo la mayoría de su educación y estudiaba francés costura o sea tuvo una educación muy tradicional no tuvo una educación tan abierta que muchas veces yo creo que a la hora de hablar de que estudió en la vida lo que estamos buscando es poner a una mujer más moderna de lo que podía ser por su contexto ella nace en un contexto burgués y militar su padre era militar y cambiaba el destino cada dos por tres por eso ella es de muchos sitios en realidad nace en un sitio se queda un rato en otro está en constante movimiento durante su infancia vivió en Logroño vivió en Barcelona vivió en Madrid y eso también y en Lecos en Burgos también vivió por supuesto ella se considera burguesa nació en Logroño en Madrid a la vez medio se la llevaron a la nación su padre fue a Burgos porque era la nación de su madre ella se considera burguesa de toda la vida tal vez estuvo mucho en Burgos y tú no la reivindican nada sí, sí, sí uy se trae lo de Burgos a ser pausa sí, sí a los años absolutamente nada no sabían con la Junta Casilla León como que no hay un título hay un título de la Junta Casilla León de la Junta Casilla León pues dígate no, no, no antes antes no se ha enterado antes pues mira en pues en el 88 se ha cubierto la Junta Casilla León ah bueno sí, claro el que se titula además María Teresa León creo sin más o homenaje a que la han tenido en cuenta sí, pero estamos hablando de los aislados eso fue a su sobrino a ver directores de Burgos y se acabó esto de esa fin sí, bueno pero aún así claro un poco con esa continuación de la biografía de María Teresa León con todo este entorno ella se casa al mes de casarse tiene un hijo o sea que está muy claro por qué no se casa la han casado a la pobre se separa de su marido la unida no volverá con el marido tiene otro hijo y ya finalmente se separa que ahí está un poco lo que decían que es esa personalidad fuerte que tiene María Teresa León y que rompe con todo y que en el año 28 decide deshacerse de todo su mundo tiene 25 años dos hijos y rompe con su marido pierde a sus hijos se queda completamente descansada con su crisis social la repudia su familia también le cuesta mucho de hecho volver a tener algunos naces familiares con su madre con otras personas con su familia se queda un poco fuera de todo esto y ella se va a Madrid a buscarse la vida otra vez que ya había estado ojo a buscarse la vida va a casa de los niños de ciudad sí 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 bueno nada más a ver sí 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 no estoy entiendo dijo la primera futura no me estaba repitiendo yo ¿eh? sí 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 no me estaba repitiendo que no pueda pedir por las calles por supuesto la otra vez María Teresa siempre tuvo una situación económica bastante favorecedora hay momentos de flaqueza en exilio pero siempre vivieron muy bien la diferencia de la fe fundamental sería en cuanto a si ella estuvo o no ingilizada por Alberti sería hablar a partir del año 39 antes del año 39 ella tiene un recorrido propio de hecho deja constancia de ello y se afianza en ello porque en el libro de la Bancolía hay un momento en el que cuenta que en un paso militar durante la guerra le dijeron tú eres María Teresa pero ese que va contigo quién es y ese que iba con ella era parte de la Alberti o sea que ella está diciendo yo durante la guerra era muy conocida la fuerza que era y yo tenía una importancia notable y la tuvo y ella era consciente de ello sin embargo como en el exilio María Teresa de alguna manera pasa a un segundo plano porque es Alberti el que empieza a brillar como el gran autor exiliado y de hecho la vuelta no me gusta la fotografía pero la fotografía de la vuelta a España es la fotografía de Rafael Alberti ella era la que llevaba con el teatro con el cine con la radio con las colaboraciones en periódicos y Alberti se lo sufriría sí, claro pero sí que es cierto que ella llega un momento en el que ya no tiene ese protagonismo que había tenido y eso es algo que duele porque pierde de hecho un lugar común a la hora de hablar de María Teresa es llamarla la cola del cometa porque ella dice en sus memorias ahora soy yo la cola del cometa arriba delante y brilla o algo así como yo he pasado en el segundo plano mientras que yo sé que antes estaba en el primer plano y es un lugar común que yo creo que tenemos que empezar a derribar porque si siempre estamos hablando de colas de cometas nunca vamos a hablar de cometas pero es una situación ya personal y de pareja bueno y de recepción crítica también y de muchas otras cosas porque no, no, no por supuesto faltaría más pero si es que ya contará y María Teresa como literatura de cosas buenas en fin en fin bueno yo ahí inscrepo porque creo que yo también trabajo mucho en el que estoy hablando es decir que sí pero era más a un nivel personal de pareja de que vuelo y por lo que sea como vamos a entrar en unidad de los que conocía los hijos y estudiarán los chicos niños sí por ejemplo Aitana defiende que la gran institutora era su madre era su padre y ella lo requite hasta la sociedad y él porque ya convence pero bueno yo creo que si les parece podemos continuar también con este debate lo podemos finalizar con un vino aquí en la carretería así que bueno no sé si algunos más tienen alguna pregunta y por lo sano pero bueno quiero decir que el debate seguro que se se hace mucho más interesante con ese día así que de nuevo muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta última tarde de la temporada que tengo como los toros así que muchas gracias y os esperamos mañana a las 7 o a las 9 de la noche porque tenemos dos fases de la obra de Teatro Mujer Olvido 12 euros la entrada así que bueno os invitamos también a que nos acompañéis en la sala de Pacafe Teatro que hay en la de los 25 de Ilobrón de nuevo muchas gracias y nos vemos después del verano gracias Mujer Olvido